Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Dafne Alvarez, integrante de la CEDIF. Muchas gracias a todos los asistentes por conectarse el día de hoy y para mí es un placer presentarles al ponente del día de hoy, el candidato a doctor Leonardo José Castro Muñoz, quien el día de hoy nos presentará su seminario titulado Virus del papiloma humano, nuevas estrategias de evasión de la respuesta inmune. Antes de presentarles la trayectoria de nuestro ponente, quisiera recordarles la dinámica para poder obtener la constancia. Tienen que registrar su asistencia en el formulario que va a estar fijado en los comentarios y poner las palabras claves que estaremos pasando a lo largo de la ponencia. Así que muy atentos. El candidato a doctor Leonardo José Castro Muñoz obtuvo la licenciatura de químico-biólogo-parasitólogo en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, realizando la tesis titulada Determinación de P16 y el estado físico del DNA del virus del papiloma humano en varones guerrerenses. En el 2015 obtuvo el grado de maestro en Ciencias en Biomedicina Molecular en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Policlínico Nacional, en donde realizó la tesis titulada Evaluación de la respuesta inmune en mucosas cervicales en pacientes con lesiones premalignas. Actualmente está por titularse el doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM. Pertenece al grupo de trabajo de la doctora Marcela Lizano Soberón en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde realizó la tesis titulada Participación de la Proteína E1 del BPH de alto y bajo riesgo en la regulación de la expresión de genes celulares. Encontrando datos interesantes acerca de cómo esta proteína participa en la regulación de la respuesta inmune innata y es parte de lo que nos presentaría el día de hoy. Además, cuenta con ocho artículos en revistas internacionales, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y participa como profesor en el curso de Biología Molecular del Cáncer del Postgrado de Ciencias Biológicas en la UNAM. Muchas gracias maestro, de antemano por la invitación a participar con nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos y espero que no tengamos problemas con la conexión y espero que sea de su agrado la presentación. Bien, les voy a compartir de una vez. Me dicen si la pueden observar, por favor. Sí, sí se ve. Ok, pues bueno, vamos a comenzar. Me parece que la dinámica es, termino de presentar y al final pueden estar enviando sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas todas. Y bueno, lo que les vengo a hablar el día de hoy es acerca del tema virus del papiloma humano, nuevas estrategias de la evasión de la respuesta inmune, que es también algo de lo que pudimos encontrar durante mi trabajo que estuve realizando en el Instituto Nacional de Cancerología por parte de mi doctorado. Entonces, el contenido de la presentación, pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es la infección por el virus del papiloma humano, las diferencias que hay entre los tipos de alto y bajo riesgo, las generalidades del como tal lo que es el virus del papiloma humano y comenzar a hablar ahora sí con hablar de la respuesta inmune contra el virus del papiloma humano, hablar de los mecanismos de evasión de la respuesta inmune, principalmente por las oncoproteínas del virus del papiloma y finalmente hablarles de esta nueva proteína que tiene al parecer también un papel regulador en la respuesta inmune. Entonces, vamos a comenzar. La infección por el virus del papiloma humano es una de las principales enfermedades de transmisión sexual más diagnosticadas en todo el mundo. Esta afecta tanto a hombres como a mujeres. Se ha determinado que alrededor del 70% de la población tuvo, tiene o tendrá la infección del virus del papiloma humano. En México, un estudio realizado por Campos Romero en el 2019 analizó un total de alrededor de 60 mil pacientes en 20 estados de la República Mexicana. Permítanme, voy a poner el puntero. En alrededor de 60 mil mujeres analizadas en 20 estados de la República Mexicana. Ellos pudieron observar que la prevalencia de la infección por el virus del papiloma humano fue alrededor de un 25%, encontrando al estado de Chihuahua como el estado con mayor prevalencia de la infección por el virus del papiloma humano. A pesar de que esta es una prevalencia relativamente baja, sí causa un poco de ruido ya que es debido a que hoy en día se cuentan con dos vacunas que son las medidas de prevención primaria. Y a pesar de eso, la infección por el virus del papiloma humano en la República Mexicana sigue siendo aún alta. Además, ellos determinaron que la edad promedio en donde se encontraba un mayor porcentaje de estas infecciones era alrededor de los 20 años de edad. Y esta iba disminuyendo conforme avanza la edad. Por lo tanto, la población joven sigue representando un problema de salud pública para la infección, para seguir estudiando la infección por el virus del papiloma humano. Sin embargo, como les mencioné, esta infección también se da en hombres. ¿Qué se sabe respecto a ellos? Bueno, son pocos los reportes que existen acerca de la infección por el virus del papiloma humano en hombres. La prevalencia en ellos no es del todo clara, ya que varía mucho en la región anatómica. Como pueden observar en la tabla, la prevalencia puede ir desde una prevalencia del 61.9% hasta del 8.7%. Por lo tanto, sigue siendo todavía difícil o sigue siendo, se considera que debe tomarse más importancia al estudio de BPH en hombres, que como vamos a observar más adelante, en ellos también se desarrollan diferentes enfermedades asociadas a la infección por el virus del papiloma humano. Como tal, se han determinado más de 200 tipos de BPH, de los cuales 40 son capaces de infectar la región anogenital y la región de la cavidad oral. Estos BPH se han clasificado con base a su potencial oncogénico principalmente en dos grandes grupos. Los virus del papiloma humano de bajo riesgo, ya que se asocian al desarrollo nada más de verrugas genitales, como vamos a observar, en donde encontramos a los tipos 6 y 11 como los más prevalentes. Por su parte, los virus del papiloma humano de alto riesgo se denominan así ya que se asocian al desarrollo de distintos tipos de cáncer, en donde encontramos al tipo 16 como el más prevalente en todos los tipos de cáncer. Pero, ¿qué características presenta cada uno de estos grupos o tipos de virus del papiloma humano? Vamos a comenzar con los virus del papiloma humano de bajo riesgo. Los virus del papiloma humano de bajo riesgo se denominan así ya que no se asocian al desarrollo del cáncer. Existen aproximadamente 18 tipos de BPH de bajo riesgo, de los cuales son capaces de infectar tanto las mucosas como a nivel del epitelio cutáneo. Estas las lesiones que ocasionan son muy evidentes y son denominadas condilomas o combinados o verrugas genitales. Además, estos tipos de BPH son capaces de ocasionar la papilomatosis respiratoria recurrente. Como les mencioné, estas infecciones se dan tanto en hombres como en mujeres. Los virus del papiloma humano de bajo riesgo pueden infectar lo que es el pene, ano, la vagina, la vulva o la laringe y esta se da por transmisión por contacto directo. En las imágenes pueden observar cómo son este tipo de lesiones, que son de forma muy visible. La forma de retirar este tipo de lesiones puede ser de forma quirúrgica o también puede ser de forma natural. Esto se debe al sistema inmunológico. En esta imagen también lo que les muestro es una fotografía de la laringe en la cual podemos observar las papilomatosis. Si bien los virus del papiloma humano de bajo riesgo no se asocian al desarrollo del cáncer, estos hasta cierto punto pueden llegar a ser peligrosos, ya que son capaces también de ocasionar la muerte. ¿Por qué? Debido a que se desarrollan las papilomatosis en la laringe, puede llegar un momento en que estas puedan crecer demasiado y obstruir las vías respiratorias y provocar así la muerte de los pacientes. Por su parte, los virus del papiloma humano de alto riesgo, denominados así ya que se asocian con el desarrollo de distintos tipos de cáncer, como pueden ser el cáncer de cervix, ano, vagina, vulva, pene y cáncer de cabeza y cuello. En esta gráfica pueden observar los distintos tipos de cáncer, así como el número de casos asociados a estos tipos de cáncer. De color rojo pueden observar el número de casos asociados a la infección por el virus del papiloma humano, en donde vemos claramente que el cáncer de cervix se asocia con el 100% de las infecciones por el virus del papiloma humano. Por su parte, el cáncer de ano se asocia alrededor del 90% de las infecciones con el virus del papiloma humano. El cáncer de cervix en México representa la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres, representando un serio problema de salud pública tanto en México como a nivel mundial. Ahora bien, ¿los qué son como tal los virus del papiloma humano? Los virus del papiloma humano o BPH pertenecen a la familia papiloma viride. Estos son virus pequeños de aproximadamente 55 nanómetros de diámetro. No son envueltos, presentan una cápsida icosaédrica en la cual contienen a lo que es el genoma del virus del papiloma humano, que es un DNA de doble cadena de forma circular de aproximadamente 8000 pares de bases. El genoma del virus del papiloma humano se ha dividido para su estudio entre regiones. En color azul podemos observar lo que son los genes de expresión temprana, los cuales son necesarias para llevar a cabo el ciclo replicativo del virus dentro de la célula huésped. Los genes de expresión tardía, que son aquellos que van a estar asociados al ensamblaje de la cápsida viral. Y una región denominada URR, que es una región no codificante, que contiene todos los elementos necesarios para favorecer la replicación, la transcripción del genoma del virus del papiloma humano. Ahora bien, se sabe que dentro de la historia natural de la infección por el virus del papiloma humano, en este caso, en el ejemplo del CERVIX, cuando adquiere la infección por el virus del papiloma humano, se estima que alrededor del 90% de las infecciones son eliminadas en un periodo de 18 meses. Sin embargo, un bajo porcentaje de estas infecciones son capaces de persistir a lo largo de tiempo y progresar a una lesión premaligna. Sin embargo, estas lesiones o estas infecciones son capaces de regresar a ser un epitelio libre de BPH. Y solamente, como pueden observar, menos del 1% de las infecciones por BPH son capaces de progresar a cáncer, a los distintos tipos de cáncer asociados al BPH. ¿Pero a qué se debe de que el BPH sea tan efectivo? Perdón, ¿a qué se debe de que el BPH pueda ser eliminado en un 90% de los casos y de que a pesar de que se desarrollen lesiones premalignas puedan regresar a ser un epitelio normal? Bueno, esto se debe a que se cuenta con un eficiente sistema inmune. La respuesta inmunológica juega un papel muy importante para el reconocimiento y la eliminación de este tipo de infecciones. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo es que se monta la respuesta inmunológica en presencia de la infección por el virus del papiloma humano. Como sabemos, existen dos tipos de respuesta, tanto la innata como la adaptativa. Cada una de ellas cuenta con diversas moléculas, células, capaces de reconocer a diversos patógenos, como pueden ser virus, bacterias y hongos. En el caso de la respuesta inmune para el virus del papiloma humano, la respuesta inmune innata va a presentar ciertos componentes o ciertos elementos que van a ser los que se van a activar para ayudar a controlar el proceso infeccioso. Por igual, la respuesta inmune adaptativa va a ser dada por los linfocitos T, los cuales se van a activar para también ayudar a controlar el proceso infeccioso. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de cómo es que se monta este tipo de respuesta inmune en presencia del virus del papiloma humano. Se sabe que el virus del papiloma humano infecta lo que es el epitelio plano estatificado escamoso, en donde los creatinocitos son las principales células de este tipo de epitelio. Este tipo de epitelio lo podemos encontrar tanto en el cervix, ano, pene, vagina, vulva, piel y en la cavidad oral. En este tipo de epitelio presenta diversos tipos de células que están listas para responder ante cualquier patógeno, ya sea virus, bacteria, parásito u hongo. En el caso de la infección por el virus del papiloma humano, van a ser ciertas moléculas las claves de poder identificar al virus del papiloma humano y promover su eliminación. Comenzando con la respuesta inmuninata, se sabe que una vez que el virus entra a las células es capaz de ser detectado por diversos sensores, favoreciendo de esta manera la de que se desencadene vías de señalización que promueven la expresión de primera instancia del interferón. El interferón, principalmente contra el virus del papiloma humano, puede ser de tipo 1 o tipo 3. Una vez que se lleva a cabo la producción de interferón, este va a poder ser liberado de manera autócrina o parácrina. Se va a poder unir a sus receptores específicos, favoreciendo que se desencadene una vía de señalización mediada por la vía Jack-Stat. Una vez que se desencadene esta vía de señalización, se va a promover la expresión de genes inducidos por interferón, los cuales son más de 300 genes que van a poder actuar a diversos niveles del ciclo replicativo para de esta manera interferir con lo que es como tal el ciclo replicativo de los virus. Por ejemplo, se sabe que estos genes son capaces de interferir con la entrada, con la desenvoltura, con la transcripción del RNA mensajero, con la traducción, la replicación del genoma viral, el empaquetamiento y la liberación de los viriones. De esta manera, los interferones son la primera línea de respuesta ante las infecciones por virus y principalmente por el virus del papiloma humano. Entre las principales células que participan dentro de la respuesta inmune innata, podemos encontrar a tres, lo que son los macrófagos, las células NK y las células NKT. Las células NK o asesinas naturales son las principales células de la respuesta inmune innata. Estas son capaces de distinguir lo propio del extraño mediante el reconocimiento de ciertos receptores. Estos reconocen y eliminan a células tanto infectadas por virus, tumorales y estresadas. ¿Cómo es que se lleva a cabo este reconocimiento? Recordemos que las células NK presentan dos tipos de receptores, un receptor activador y un receptor inhibidor. Cuando una célula es normal, el receptor inhibidor reconoce en su estructura al MHC clase 1, que como recordaremos, este MHC está presente en todas las células nucleadas. Una vez que el inhibidor reconoce al MHC clase 1, sabe que esa célula está normal. Por lo tanto, se evita su activación. Sin embargo, en el caso B, podemos observar una célula infectada por el virus del papiloma humano que por diversos mecanismos que vamos a mencionar más adelante, se inhibe la expresión de MHC clase 1. Las células NK, al identificar que no está presente el MHC clase 1 en estas células, en automático se activan, promoviendo la liberación de sus gránulos citoplasmáticos y la producción de citocinas. Entre sus gránulos podemos encontrar a perforina, que lo que ocasiona esporos en la membrana, a gran cima B, que ocasiona que se desencadenen la vía de apoptosis y que se libere lo que es FAS. Por su parte, sigue también las células NK promueven la producción de interlucina, de citocinas, perdón, como pueden ser interferón gamma y TNF-alfa. La interferón gamma, perdón, lo que va a hacer también es ayudar a la activación de los macrófagos para que favorezca o promueva la activación de la fagocitosis. A su vez, los macrófagos, una vez que están promoviendo un mayor mecanismo de fagocitosis, van a promover la liberación de ciertas moléculas como pueden ser interlucina 2, TNF-alfa, interlucina 1, óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno, ayudando de esta manera al control del proceso infeccioso, eliminando a las células infectadas por el virus del papiloma humano. Por su parte, las células NKT, denominadas así, debido a que en su membrana presentan un TCR y presentan características de células NK, por lo tanto, es de donde proviene el nombre de células NKT. Estas son capaces de activarse mediante la interacción con un receptor específico que es CD1D. CD1D es capaz de presentar glicolípidos específicos para poder determinar que esa célula es propia, perdón, que es una célula y que no está infectada por el virus del papiloma humano. Sin embargo, una vez que el virus del papiloma humano infecta las células, esta va a promover un cambio en el ambiente de ciertos glicolípidos. Estos glicolípidos van a ser presentados por CD1D, los cuales las células NKT van a reconocer como que la producción de estos glicolípidos no son los normales. Al reconocer que estos glicolípidos no son normales, las células se van a activar provocando de esta manera que se liberen sus granulos citoplasmáticos, que al igual que las células NK son capaces de liberar perforina y granzima. Por su parte, también van a ser capaces de secretar citocinas como son interferón gamma, que va a ayudar a la activación de las células NK. Por otra parte, también el interferón gamma va a ayudar a la activación de lo que son los linfocitos T, tanto CD4 como CD8 y a los linfocitos B. Y va también a ayudar a estar estimulando constantemente a la activación de los macrófagos. Por lo tanto, tenemos que tanto los interferones como células como son las células NK, NKT y macrófagos son capaces de primera instancia de controlar la respuesta inmune. Sin embargo, también, si en dado caso alguna que otra célula se está escapando de esta primera respuesta, encuentra o se enciende lo que es la respuesta inmune adaptativa. Como sabemos, esta va a iniciar cuando las células presentadoras de antígeno sean capaces de presentar el antígeno, ya sea por el MHC clase 1 o clase 2. Si la presentación del antígeno se da a través del MHC clase 2, van a ser capaces de activar los linfocitos T, los cuales se van a diferenciar hacia una subpoblación, los cuales a su vez favorecerán la activación de los linfocitos B y estos a su vez se diferenciarán en linfocitos B de memoria y células plasmáticas productoras de anticuerpo. Sin embargo, si la presentación del antígeno se hace a través del MHC clase 1, se van a poder activar los linfocitos TCD8, los cuales van a poder eliminar a las células infectadas y de esta manera ayudar a controlar el proceso infeccioso. Pero un poquito más de cómo se lleva a cabo este tipo de respuesta, bueno, vamos a verlos. Los linfocitos CD4, también denominados linfocitos T cooperadores, una vez que entran en contacto con las células presentadoras de antígeno a través del MHC clase 2 y con la interacción que se da con las demás moléculas estimuladoras, se van a diferenciar hacia una subpoblación en particular. Esta subpoblación en particular va a depender del ambiente de citocinas que se haya producido en la respuesta inmune innata. En este caso, la acción de interleucina 12 e interferón gamma ocasionarán que estos linfocitos TCD4 se diferencien hacia una población denominada TH1, los cuales van a promover la expresión de STAT y TVET, que son factores de transcripción que a su vez ocasionarán que se exprese interferón gamma y TNF alfa, los cuales van a tener acción sobre los macrófagos y sobre los linfocitos B, activando de esta manera a los linfocitos TH1 y ayudar así a controlar el proceso infeccioso. Por su parte, los linfocitos TCD8 se van a activar cuando el TCR reconozca antígenos a través del MHC clase 1. Una vez que reconozca un antígeno que es no propio, estos se van a activar favoreciendo la liberación de sus gránulos como son perforinas y granzimas, así como diferentes citocinas como son interferón gamma y TNF alfa. De esta manera ocasionarán la apoptosis de la célula y así controlar el proceso infeccioso, eliminando a las células infectadas por el virus del papiloma humano. Por lo tanto, estamos observando que el virus del papiloma humano, perdón, que el sistema inmune juega un papel muy importante en el control de la infección por el virus del papiloma humano a través de la expresión de interferones y de células como macrófagos NK y NKT que son capaces de ayudar y controlar el proceso infeccioso, eliminando así a las células infectadas por el virus del papiloma humano. Ahora bien, regresemos a esta figura. Como les mencioné, se estima que alrededor del 90% de las infecciones son eliminadas y que solamente un menos del 1% es capaz de progresar a cáncer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las infecciones son capaces de promover el desarrollo del cáncer. Pues bueno, esto se debe a que los virus han diseñado diversos mecanismos para evadir la respuesta inmune y el BPH es un ejemplo también de que ejerce fuertes mecanismos para evadir la respuesta inmune, que por una parte la evasión favorece a que se dé el ciclo replicativo, pero por otra parte, esta evasión también favorece o contribuye a la carcinogénesis. Entonces, los mecanismos más estudiados o principalmente asociados a evasión de la respuesta inmune están dados por las denominadas o con proteínas del virus del papiloma humano, en donde sabemos que son E6, E5 y E7, las cuales son capaces de desregular a diferentes procesos celulares que favorecen la transformación celular. Como pueden observar, tanto E5, E7 y E6 son capaces de inhibir a componentes de la respuesta inmune. Entonces, vamos a revisar algunos ejemplos de cuáles son estos mecanismos. En esta imagen pueden observar de manera general que E5 es capaz de evitar la activación de CD4, CD8 y de NKT y esto a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, se sabe que la proteína E5 del virus del papiloma humano de alto riesgo es capaz de unirse a una subunidad de la TPAsa. Recordemos el procesamiento del MHC clase 2, los cuales tiene que el MHC clase 2 se libera a través de vesículas y una vez que se una a otra vesícula que tenga apéptidos, mediante la acción de la acidificación del medio ocasionará que se degrade este clip ocasionando de esta manera que los péptidos puedan asociarse al MHC clase 2 y ahora sí ser liberados, ser presentados en la membrana celular a los linfocitos de CD4. Pues justamente se ha visto que la proteína E5 es capaz de unirse a una subunidad que se localizan en estos endosomas, los cuales al unirse evita la acidificación del medio. Al estar evitando la acidificación del medio evitará que se degrade este clip, por lo tanto nunca va a haber esa unión de los péptidos hacia el MHC clase 2 y por lo tanto nunca va a haber presentación de antígenos y nunca va a haber activación de los linfocitos de CD4. Por otra parte, se sabe que E5 también es capaz de inhibir a lo que es el MHC clase 1. Recordemos igual el procesamiento de MHC clase 1. Se sabe que todos las proteínas, tanto virales como celulares, pasan por el sistema de degradación vía proteosoma a través de lo que es TAP1 y TAP2, permite que ciertos péptidos de cierto tamaño puedan ingresar a lo que es el retículo endoplásmico. Ahí es donde se localiza el MHC clase 1. Sin embargo, antes de que se pueda unir el MHC clase 1 a un péptido en particular, tiene que sufrir un último rearreglo en el cual se tiene que eliminar una parte de la cadena pesada y esto se debe a una chaperona denominada calnexina que también se localiza en el retículo endoplásmico. Calnexina lo que va a hacer es hacer ese último rearreglo en el MHC clase 1 y ahora sí se va a poder unir el péptido, va a poder atravesar toda la red del aparato de Golgi y ser enviado a la membrana a través de vesículas y de esta manera activar a los linfocitos TCD8. Sin embargo, se ha demostrado que la proteína E5 es capaz de interactuar con calnexina aquí en el retículo endoplásmico y una vez que interactúa es capaz de mandarlo a degradación vía proteosoma. Por lo tanto, los niveles de la proteína de calnexina disminuyen y por lo tanto, no hay quien haga este último rearreglo en la cadena del MHC clase 1. Por lo tanto, nunca va a haber unión al péptido y de esta manera nunca va a haber presentación de antígenos por el MHC clase 1, evitando así la activación de los linfocitos TCD8. Otra parte también se sabe que las oncoproteínas y recientemente se ha empezado a estudiar más ya que se ha determinado que las oncoproteínas son capaces de interactuar con diversos componentes de vías de señalización. Sin embargo, se centraban más en estudiar los linfocitos T o cómo afectaba la activación de los linfocitos T. Ahora se ha empezado a estudiar también más acerca de cómo está afectando la vía de interferón. En esta imagen, que espero se logre observar, sabemos que el interferón, una vez que se libera, se puede unir a sus receptores en particular y promover que se desencadene la expresión de genes inducidos por interferón. Pues bueno, se ha determinado que las oncoproteínas son capaces de afectar a diversos componentes de la vía de señalización de interferón y de genes estimulados por interferón. Por ejemplo, tenemos que E6 es capaz de inhibir a esta proteína que es TYK2, que es una sinasa que favorece la fosfolilación de STAT2. Por otra parte, se sabe que E7 es capaz de evitar la traslocación al núcleo de IRF9, evitando de esta manera que se forme este complejo que es STAT1, STAT2 y IRF9, el cual es necesario que se trasloque al núcleo para favorecer la expresión de genes estimulados por interferón. Por otra parte, también se ha visto que E5 y E6 son capaces de inhibir la activación transcripcional del interferón Kappa. Por otra parte, E6 se sabe que también inhibe la expresión de STAT1. De otra forma, también vemos que E5, E6 y E7 evitan la traslocación al núcleo de STAT1 para promover la activación de la expresión de genes estimulados por SIGAS. Entonces, como podemos observar, las oncoproteínas son capaces de actuar a diversos niveles de las vías de señalización para promover la expresión de genes estimulados por interferón. Al evitar la expresión de interferón, pues sabemos que va a ayudar a contribuir al proceso infeccioso, ya que está eliminando el principal componente de la respuesta inmuninata y el primero de los componentes que se activa ante la infección por el virus del papiloma humano. Por otra parte, también se ha demostrado que las oncoproteínas son capaces de regular a componentes epigenéticos para de esta manera alterar la expresión de diversos genes asociados a la respuesta inmune. Por ejemplo, se sabe que E6 y E7 es capaz de incrementar la expresión de modificadores de la cromatida asociados a represión transcripcional. Lo que va a ocasionar, por ejemplo, en el caso de TLR9 es que E6 y E7 se unen al promotor de TLR9 reclutando a estas enzimas. Lo que ocasionará esto es que haya una represión transcripcional y por lo tanto no se exprese el gen de TLR9. Por otra parte, también se ha demostrado que E6 y E7 son capaces de reclutar a DNMT1 en el promotor de esta quimiosina. DNMT1 es una enzima que se encarga de metilar el DNA. La metilación del DNA se sabe que se asocia con represión transcripcional. Al asociarse con DNMT1 y reclutarlo en el promotor de este gen, en automático promueve su represión transcripcional y por lo tanto no va a actuar esta quimiosina. Por otra parte, también se sabe que E6 y E7 se puede unir a STIC. STIC es necesario que se una con CIGAS para promover la expresión de interferón. E6 y E7 al estar interactuando con STIC evita que se forme este complejo y de esta manera inhibe la expresión de interferón tipo 1 como puede ser interferón beta 1. Por otra parte, y este es un estudio también que se realizó en el laboratorio de la doctora Marcela Lizano, es que E6 del BPH tiene un efecto sobre la activación de linfocitos T y esto es como se da. Se logró encontrar que ACNA es un factor de transcripción que promueve la expresión de CD40. como sabemos CD40 es una molécula coestimuladora que es necesaria para que se desencadenen las vías de señalización al momento que se da la sinapsis inmunológica. Una vez que interactúa CD40 con su ligando se desencadena la vía de señalizaciones que promueve la traslocación al núcleo de factores de transcripción para promover la expresión de citocinas, moléculas de adhesión y de otras moléculas estimuladoras y de esta manera favorecer la activación de los linfocitos T. Lo que se demostró en el laboratorio es que E6 del virus del papiloma humano 16 es capaz de interaccionar con este factor de transcripción que es ACNA. Una vez que interactúa con ACNA es capaz de enviar la degradación vía proteosoma. Por lo tanto al estar haciendo esto E6 bajan los niveles de ACNA no va a haber quien promueve la estimulación de CD40 y CD40 pues es una molécula estimuladora importante para la activación de los linfocitos T. Por lo tanto al no haber CD40 también disminuirá la activación de los linfocitos T contribuyendo de esta manera al proceso infeccioso y también pudiendo contribuir a la carcinogénesis. En esta imagen les muestro algunos mecanismos que tienen E6 y E7 algunos se los mencioné otros de los que pueden hacer E6 y E7 es que también se puede unir al promotor de TAP1 y TAP al promotor de TAP1 que TAP1 es el puentecito que sirve para que puedan entrar péptidos de cierto tamaño al retículo endoplásmico y se cargue de esta manera el MHC clase 1 y pueda expresarlo en la superficie y activar los linfocitos TCD8. E7 al estar inhibiendo la expresión de TAP1 no permitirá que se logre cargar el MHC clase 1 y no hay activación de CD8. Por otra parte también se sabe que tanto E6 como E7 pueden bloquear la producción de interferón al estar inhibiendo la traslocación al núcleo de IRF3 e IRF2 y esto se debe a que E7 es capaz de reclutar a HEDAC1 en el promotor de interferón y de esta manera promover una represión transcripcional de este gen. Entonces como vemos las oncoproteínas han sido estudiadas o fuertemente asociadas con mecanismos de elevación de la respuesta inmune. Sin embargo existen reportes que otras proteínas no asociadas a la carcinogénesis también pueden contribuir al proceso infeccioso. Entre ellas está E1 que es la proteína que les quiero hablar acerca de esta nueva función que también nosotros describimos. E1 es parte de los genes de expresión temprana. Codifica para una proteína del mismo nombre de aproximadamente 67 a 75 kilodaltons. Esta proteína presenta un extremo amino terminal con señales de localización y exporte nuclear, un dominio de unión al DNA viral y un exemo carboxilo terminal que posee una función delicasa la cual es necesaria para llevar a cabo la principal función de esta proteína que es participar en la replicación del DNA del VPH. E1 se sabe que es capaz de unirse al origen de replicación que se localiza en la URR del genoma viral. Una vez que se une a su origen de replicación es capaz de reclutar más moléculas E1 hasta que finalmente se formen lo que se conoce como un doble exámero los cuales por la actividad que tienen de ATP van a poder hidrolizar al ATP. Esto ocasiona que se abra la horquilla de replicación y E1 recluta la maquinaria necesaria para favorecer la replicación del genoma viral. Si bien esta es la función más descrita que se le atribuye a la proteína E1, sin embargo un estudio realizado en el 2014 mostraron que E1 pudiera también estar ocasionando otra función independiente a lo que es la replicación viral. Un estudio realizado por Castillo y colaboradores demostraron que en células Gila la cual es una línea celular positiva al virus del papiloma humano 18 había la expresión de una proteína de aproximadamente 70 kilogramos que corresponden con el peso de la proteína E1. A Castillo y colaboradores le pareció interesante realizar ahora cuál es el papel que puede estar teniendo esta proteína que se sabe que solo participa en la replicación viral en una línea celular de cáncer para lo cual lo que hicieron fue mediante CIRNAS abatir la expresión del gen E1 y mediante microarreglos observar la expresión diferencial de genes al silenciar E1 ellos pudieron observar que al silenciar E1 1718 genes fueron sobreexpresados mientras que 951 genes fueron regulados negativamente sin embargo ellos observaron que cuatro conjuntos de genes asociados a respuesta inmune expresaban un patrón diferencial o se recuperaban al momento de silenciar E1 y estos genes estaban asociados a vía de señalización de TLR vía de señalización de interferón de genes estimulados por interferón y de apoptosis por lo tanto ellos concluyen que E1 puede desempeñar un papel importante en la modulación de la expresión de genes celulares implicados en respuesta inmune este es el primer reporte en el que mencionan que E1 pudiera entonces está teniendo un papel diferente al que siempre se ha reportado que es la replicación del genoma viral partiendo de esto nosotros también nos hicimos la pregunta bueno cuál pudiera ser el efecto de la proteína E1 en la expresión de genes celulares tomando en cuenta que el modelo de Castillo si bien nos dejó un antecedente que este era una línea celular de cáncer como lo es Gila lo que hicimos nosotros fue ahora probar la presencia de la proteína E1 en un contexto celular diferente un contexto negativo al virus del papiloma humano en donde pudiéramos solamente observar los cambios inducidos por la proteína E1 ya que también las células Gila pues es una línea celular de cáncer que si bien hay otros genes como E6 y E7 que se están expresando y también muchos procesos celulares ya se cuentan alterados también lo quisimos hacer porque si bien Castillo hizo el silenciamiento en la línea celular Gila que es positiva al virus del papiloma humano 18 quisimos ver también si las proteínas E1 de otros tipos virales eran capaces de ocasionar cambios en la expresión de genes celulares y también ver qué otros genes aparte de respuesta inmune quizá pudieran estar regulando por lo tanto lo que hicimos fue utilizar plásmidos que expresaran a E1 del BPH 16 18 y 11 y lo hicimos hicimos una transfección en unas células de queratinocitos inmortalizadas denominadas HACAT esta línea celular es negativa a la infección por el virus del papiloma humano de esta manera íbamos a poder tener un modelo en el cual solamente estuviera presente la proteína E1 y lo que hicimos fue que en presencia de la proteína E1 observar la expresión diferencial de genes celulares mediante un RNA-sec para lo cual lo que hicimos fue hacer la extracción de RNA transfectados con cada uno de los tipos virales del BPH tanto 16 18 y 11 una vez que se hizo la extracción de RNA se envió el RNA a la unidad de secuenciación del IMEGEN para comenzar con la secuenciación posteriormente se hicieron todos los análisis y pudimos obtener los resultados en esta imagen les muestro lo que es un mapa de calor en donde podemos observar cómo se encuentra la expresión diferencial de genes en presencia del BPH 11, 16 y 18 en rojo pueden observar que son los genes sobreexpresados y en verde los genes subespresados y a simple vista podemos observar que los tres tipos virales son capaces de inducir cambios en la expresión de genes además de que E1 el BPH 16 es el que mayor cambios ocasionó en la expresión de genes pero bueno también hicimos cuáles son estos genes aquí les muestro esta tabla en donde pueden observar que E1 el BPH 16 y en base al valor de la P ajustada pudimos determinar que reguló la expresión de 35 genes mientras que el 18 reguló 15 y el 11 14 genes como lo pueden observar ustedes aquí en la imagen sin embargo lo que hicimos ahora fue bueno ya tenemos que E1 si regula la expresión de genes ahora que saber todos estos genes a qué se están asociando y bueno principalmente nos enfocamos a mandamos a hicimos un análisis para determinar estos genes a qué procesos celulares están regulando y principalmente observamos que los genes que están subespresados en presencia de BPH 16 18 y 11 regulaban un proceso en común y esto lo pudimos determinar mediante un diagrama de BEM en el que quisimos ver cuáles son los genes que se están asociando entre los tres tipos virales pudimos observar que E1 el BPH 16 que es un virus de alto riesgo con E1 el BPH 18 que es un virus de alto riesgo también son capaces de inducir cuatro genes en común o una regulación de cuatro genes en común que son FOS B 2P6 en RA4A CCNA1 lo interesante de esto es que estos cuatro genes se encuentran sobreexpresados en cáncer y es aquí donde también abre la pregunta de que qué está haciendo E1 tan de alto riesgo que está favoreciendo la expresión de estos genes los cuales se sabe que están asociados en la carcinogénesis por otra parte también vimos que E1 el BPH 16 y 11 reguló solamente un gen en común el cual era IFID 2 y IFID 2 es un gen que pertenece de los genes inducidos por interferón el cual es capaz de reconocer RNA mensajeros virales y promover su degradación y lo que sí nos llamó mucho la atención es que pudimos observar que E1 del BPH 16 18 y 11 reguló cuatro genes en común los cuales al buscar en la literatura se asociaban a respuesta inmune estos genes son interferón beta interferón lambda CCL5 y RCA2 como pueden observar en esta tabla los cuatro genes que fueron regulados por los tres tipos virales asociaban a lo que era respuesta inmune como interferón beta e interferón lambda sabemos que juegan un papel muy importante al momento de la respuesta inmune innata mientras que CCL5 y RCDAS son genes inducidos por interferón los cuales se van a activar una vez que interferón beta y lambda se unan a sus receptores en común lo que pudimos observar es que en presencia de los tres tipos virales estos cuatro genes se encontraban disminuidos además buscamos estos genes a qué proceso celular se asociaban y el análisis nos arrojó efectivamente los cuatro genes se asociaban a procesos celulares de respuesta inmune pero principalmente a respuesta inmune de tipo antiviral y de la respuesta inmune tipo innata entonces lo que ahora quisimos hacer también fue validar ya vimos que por RNA-SEC están están expresamente diferenciados y los interferones que son dos componentes importantes dentro de la respuesta inmune antiviral están disminuidos lo que hicimos ahora fue validar su expresión mediante otra técnica que fue QPCR sabemos que interferón beta e interferón lambda pueden ser expresados en las células epiteliales juegan un papel muy importante en la respuesta antiviral ya que son capaces de promover la expresión de genes inducidos por interferón y de esta manera controlar el proceso infeccioso entonces interferón como sabemos una vez que el virus entra a las células se va a poder desencadenar las vías de señalización que promueven la expresión de interferón beta beta 1 y lambda entonces los resultados que pudimos observar fue que en presencia de los tres tipos virales E1 es capaz de disminuir la expresión de interferón beta comparado con nuestro control al igual que interferón lambda entonces de esta manera validamos también los datos de RENASEC y que E1 tanto del tipo viral 16 18 y 11 es capaz de promover la disminución de estos dos interferones los cuales juegan un papel muy importante en la respuesta inmune de tipo antiviral lo que ahora nos preguntamos fue qué pasa normalmente durante una infección viral como sabemos el virus entra a la célula desencadena la vía de señalización para que se promueva interferón e interferón promueve la expresión de genes inducidos por interferón y posteriormente se empiezan a expresar los genes del virus del papiloma humano o de cualquier virus entonces lo que quisimos probar ahora bueno si sabemos que cuando entra un virus aumenta se desencadena la respuesta inmune aumenta lo que es la expresión de interferón beta y lambda queríamos ver bueno si ya están expresados los interferones si E1 sigue siendo capaz todavía de promover su inhibición entonces lo que quisimos ver es si efectivamente E1 era capaz de disminuir a interferón a pesar de que este ya se está induciendo para lo cual buscamos un componente o buscamos un compuesto que nos ayudara a estimular la vía de interferón el cual es el police que es una molécula análoga RNA que promueve la activación de interferón beta entonces aquí podemos observar que son las células tratadas sin el police y con el police y podemos observar claramente que aumenta su expresión vemos entonces que el police si promueve la expresión de interferón beta 1 lo que hicimos ahora fue probar poner al police y poner a E1 porque lo que va a hacer el police es promover la activación de interferón beta y ver si E1 a pesar de que ya se esté estimulando la vía de interferón es capaz de disminuirlo y como pueden observar en la imagen efectivamente a pesar de que está presente el inductor de la vía de interferón beta este es capaz E1 es capaz de promover su disminución entonces estamos viendo que E1 es un gran supresor de la vía de señalización de interferón beta el police había estado reportado solamente que era capaz de promover la expresión de interferón beta quisimos hacer esto mismo también con interferón lambda entonces como pueden observar el police promueve la expresión de interferón lambda y lo que hicimos también es hacer lo mismo poner el police que estimule la vía de la expresión de interferón lambda y poner ahora a E1 y ver si de esta manera E1 era capaz también de reprimir la expresión de interferón lambda a pesar de que esté el estimulante y como podemos observar E1 tanto del 16 18 y 11 es capaz de inhibir la expresión de interferón a pesar de que se esté tratando con un estimulante de la vía por lo tanto estos resultados nos están indicando que E1 tanto del tipo 16 18 y 11 son capaces de inhibir la expresión de interferón porque el mecanismo no lo conocemos aún lo que ahora también nos preguntamos es si está inhibiendo la expresión de interferón también estará inhibiendo lo que es que se desencadena en la vía de Jack-Stat ya que como recordaremos una vez que interferón se expresa este se libera se una a su receptor específico y desencadena la vía de Jack-Stat entonces nos preguntamos si alguno de los genes que son estimulados por interferón también se encuentran regulados en presencia de E1 que por una parte ya tenemos que en el RNA-Seq sí hubo genes que están disminuidos entonces lo que hicimos fue igual evaluarlo mediante RNA-Seq y mediante QPCR y observamos que dos genes que son expresados o inducidos por interferón como SSL5 que es una quimiocina capaz de reclutar a linfocitos T y RCDOS o Viperin que juega un papel muy importante en la activación de interferón en presencia tanto del tipo 16, 18 y 11 son disminuidos como pueden observar en esta imagen o en esta gráfica SSL5 en presencia de los tres tipos virales se encuentra disminuido al igual que Viperin el cual se encuentra fuertemente disminuido en presencia de los tres tipos virales por lo tanto estos resultados que nos indican hasta aquí que E1 tanto del tipo 16, 18 y 11 es capaz de interferir o inhibir con la expresión de interferón y que de algún modo también está interfiriendo por lo tanto con la expresión de los genes inducidos por interferón por lo tanto de esta manera E1 está contribuyendo al establecimiento de la infección promoviendo o ejerciendo un mecanismo de supresión de la respuesta inmune principalmente de tipo antiviral por otra parte nos preguntamos también se sabe que dentro de los factores de transcripción que promueven la expresión de interferones algunos reportes mencionan que NFKB juega también un papel importante entonces ya vimos que E1 es capaz de regular la expresión de genes lo que quisimos ahora es ver posibles mecanismos de cómo pudiera darse esta regulación a la baja de los interferones entonces evaluamos lo que es la expresión de NFKB esto lo hicimos mediante Westerblot y evaluamos a una subunidad que es la proteína P52 que es parte de la vía no canónica de NFKB además evaluamos los niveles de proteína de IKB-alfa IKB-alfa es una proteína que actúa como un inhibidor de NFKB ya que lo manda constantemente a gradación pero una vez que este se fosforila libera NFKB y este se puede traslocar al núcleo entonces en la imagen pueden observar el Westerblot en donde podemos observar que en presencia de E1 del BPH16 18 y 11 haya un aumento de los niveles de P52 y hay una disminución del inhibidor de la vía estos resultados nos están indicando entonces que E1 está activando la vía de NFKB sobre todo la vía no canónica y buscando en la literatura encontramos un reporte por Nakajara y colaboradores en el cual ellos mencionan que la proteína E1 del BPH16 es capaz de activar la vía canónica ya que ellos observan aumento de P60 y una traslocación al núcleo de P60 lo cual les habla que la vía se está activando en presencia de esta proteína viral sin embargo los mecanismos de por qué está activando la vía no han sido poco descritos además pues esto entra como en discordancia con lo que nosotros observamos porque se pensaba que NFKB es un factor de transcripción importante para la regulación de interferón beta sin embargo nosotros estamos viendo que al parecer la vía está activa pero está habiendo disminución de interferón beta 1 y de interferón lambda por lo cual buscando en la literatura se ha demostrado que NFKB no es el principal factor de transcripción de interferón sino que el principal factor de transcripción son los IRF principalmente IRF1 y IRF3 por lo tanto queda por determinar si E1 pudiera estar afectando a estos factores de transcripción y de esta manera estar afectando la vía de interferón además dentro del análisis de RNA-SEC buscamos al estar viendo estos resultados de que se está activando la vía quisimos buscar bueno se hizo un análisis para buscar si genes blancos de la vía de NFKB también se encontraban regulados en el RNA-SEC y en esta tabla ustedes pueden observar al hacer el análisis podemos observar que E1 el BPH16 promueve está favoreciendo la expresión de genes blancos de la vía de NFKB por lo tanto nos está indicando que la vía se está activando sobre todo la vía nocadónica y de igual manera les repito queda por determinar cuáles son los mecanismos de cómo E1 está favoreciendo la activación de esta vía y qué procesos celulares está contribuyendo la expresión de estos genes ya que se sabe que NFKB puede regular diversos genes que se asocian a supervivencia a supervivencia inflamación y que pueden favorecer también la carcinogénesis parte de estos resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports y también hicimos una mención también en la Gaceta de Investigaciones Biomédicas de la UNAM por otra parte también para tratar de buscar mecanismos de cómo E1 pudiera estar regulando la expresión de interferón existe un reporte en el cual demuestran que la desacetilasa histona 3 o llamada también HDAC3 regula la expresión de interferón ellos lo que pudieron observar es que en macrófagos HDAC3 es capaz de favorecer de alguna manera la expresión de interferón beta sin embargo en macrófagos en donde hacen un knockout para HDAC3 observan que hay una disminución de la expresión de interferón beta y ellos analizan cómo pudiera ser este mecanismo y ellos observan que al silenciar a HDAC3 hay un aumento de la expresión de COX-1 y el cual promueve la expresión también de prosanglandinas y que este pudiera ser la ruta o la vía en la cual afecta la expresión de interferón además ellos observan que al silenciar a HDAC3 hay un aumento de interleucina 4 y ellos observan que interleucina 4 también es una citocina que favorece la polarización de macrófagos de M1 a M2 lo interesante es que los M2 son también denominados macrófagos asociados a tumor los cuales son capaces de contribuir a la carcinogénesis entonces partiendo de esto también se ha determinado que E1 es capaz de interactuar con diversas moléculas modificadoras de la cromatina HDAC3 al ser una de ellas también quisimos ver si E1 pudiera tener un efecto sobre HDAC3 y de esta manera tratar de tener una idea de cómo pudiera también estar contribuyendo E1 a la inhibición de interferón beta lo que hicimos fue a partir de extractos nucleares transfectados con E1 del VPH16 18 y 11 evaluamos lo que es HDAC3 lo que pudimos observar es que en presencia de los tres tipos virales hay una disminución de los niveles de HDAC3 pero principalmente hay una mayor disminución en presencia de E1 del VPH16 por lo tanto creemos que lo que pudiera estar pasando también es algo similar como lo que demostraron en el artículo que les mostré sin embargo aquí la presencia de E1 del virus papiloma humano estaría disminuyendo la expresión de HDAC3 por lo tanto estará favoreciendo la expresión de COX1 y así inhibir lo que es la expresión de interferón y además sería también interesante ver si E1 está haciendo un mecanismo similar y si está favoreciendo la expresión de interleucina 4 que de esta manera estará favoreciendo la polarización de los macrófagos por lo tanto también aquí entra la pregunta de que si E1 pudiera estar regulando de alguna manera la carcinogénesis por lo tanto la conclusión que tenemos de todo esto es que E1 del virus del papiloma humano de alto y bajo riesgo inhibe la respuesta inmune principalmente de tipo antiviral esto es algo también que poco se había estudiado como les mencioné solamente hay un artículo sin embargo nosotros estamos contribuyendo a demostrar que esta proteína también juega un papel muy importante en la supresión de la respuesta inmune y además E1 es una de las primeras proteínas que se expresan una vez que el virus entra a la célula entonces una vez que entra a la célula se lleva a cabo la expresión de genes se expresaría E1 y comenzaría a afectar la respuesta inmune para que de esta manera se asegure que se dé la infección por el virus del papiloma humano también todos estos resultados nos abren diferentes preguntas o nos dice que hay todavía muchas preguntas por responder como por ejemplo cuáles son los mecanismos por los que la proteína E1 o el BPH inhibe la expresión de interferón por otra parte también demostrar si la proteína E1 o el BPH es capaz de afectar la vía de genes inducidos por interferón principalmente la vía de ya que está y por otra parte cuáles son los mecanismos por los que E1 induce la activación de la vía de NFKB parte de estas preguntas ya se están trabajando también en el laboratorio para de esta manera seguir contribuyendo a que E1 también juega un papel muy importante en la evasión de la respuesta inmune y que es una proteína que no está asociada con la carcinogénesis que también puede llevar a cabo una supresión de la respuesta inmune y bueno por mi parte es todo y no sé si tengan alguna duda y de igual forma les dejo mi correo por si tienen alguna duda algún comentario también me pueden escribir gracias ay disculpan no me escucho lo que decía era que muchísimas gracias por la ponencia que nos acabas de dar fue un placer para nosotros tenerte aquí en la CDIF y ahorita te vamos a presentar las preguntas que nos acaban de hacer en Facebook ¿vale? ¿existe una prueba para hombres que permita detectar que son portadores del BPH? sí de hecho bueno como tal unas pruebas ya como por ejemplo el papá Nicolau que ya está fuertemente relacionada como método de diagnóstico para la infección por el virus del papil humano en hombres no se ha establecido como tal una técnica pero existen algunos laboratorios y de hecho durante mi tesis de licenciatura fue lo que yo hice hacer un método de diagnóstico basado en papá Nicolau lo que se hace es tomar una muestra de ahora sí que del meato urinario con un citobrush que hace la atención de papá Nicolau y de esta manera se puede evidenciar si el hombre también presenta alteraciones lo que más ha usado también últimamente es hacerlo por PCR de igual tomar muestra del meato urinario y de esta manera demostrar la presencia del virus del papiloma humano ok la segunda pregunta es de Rebeca Osorio González existe una prueba para hombres que permita detectar que son portadores de WPH no se escucha ya ya te escucho ok que la segunda pregunta es Rebeca Osorio González nos pregunta existe una prueba para hombres que permita detectar que son portadores del BPH si me escucho si, si te escuchamos ok si para determinar sus portadores la única forma sería por ejemplo sería hacer una PCR de lo que es el meato urinario tomar muestra del meato urinario y mandar determinar la presencia del virus del papiloma humano mediante PCR sería la única forma de evidenciar si un hombre presenta o tiene algún tipo viral ok gracias la segunda es de Axel Peregrino ¿se tiene en cuenta blancos terapéuticos en las vías de señalización para evitar las interacciones de las oncoproteínas o cómo es una nueva investigación ¿todavía se considera hacer estos blancos para el desarrollo de fármacos? sí con respecto a eso no se ha determinado un fármaco que vaya dirigido específicamente para las oncoproteínas y que de esta manera no estén alterando las vías de señalización como se sabe las únicas medidas profilácticas que hay son las vacunas nada más como tal un fármaco que ayude a inhibir por ejemplo las oncoproteínas aún no no se ha demostrado perfecto Esmeala Carrillo nos pregunta con respecto a las vacunas que existen actualmente para la prevención del VPH ¿de cuánto es de cuánto es efectividad contra este virus y contra cuáles variedades es que actúa? Ok la vacuna ha presentado más del 90% de eficiencia y se sabe bueno al menos en México están aprobadas dos vacunas sin embargo por ejemplo en Estados Unidos ya son tres que son Cervarix que va dirigida para dos tipos virales Gardasil que va dirigida para cuatro tipos virales y la que está pues digamos recientemente aprobada es Gardasil que va dirigida para nueve tipos virales Cervarix va dirigida para el tipo 16 y 18 Gardasil va dirigida para el tipo 16 y 18 que son de alto riesgo y para 6 y 11 que son de bajo riesgo y la Gardasil 9 va dirigida para nueve tipos virales si mal no recuerdo son siete para tipos de alto riesgo y dos para de bajo riesgo Perfecto Gracias Mario Lynx de las variantes que existen de BPH ¿hay alguna que sea la más común en la población mexicana? Las variantes Mira el dato si quieres se sabe que existen variantes dentro del virus papiloma humano denominadas la asiáticoamericana africana sin embargo no recuerdo específicamente cuál es la más prevalente en la república mexicana si me puedes mandar un correo te puedo contestar esa pregunta también después porque de hecho la doctora Marcela ella es la que ha incursionado justamente o fue la de las pioneras en esa área de determinar variantes entonces si me puedes mandar un correo y te mando también toda la información ahí Sí de hecho hay muchas personas que quieren tu contacto entonces para ver si ahorita y te paso bueno le paso la última pregunta como quieras no hay problema ¿existe algún otro mecanismo molecular por el cual el BPH puede causar la inhibición de expresión de MHC clase 1 en las células tumorales transformadas por el virus? saludos pues hasta el momento solamente las que le mencioné es a través de la proteína E5 E6 y E7 que por una parte E5 pues lo que hace es inhibir la la presentación de antígenos E6 y E7 por supuesto también son las clases de promover lo que es la represión transcripcional del gen 1 que es necesario para que se dé el cargo de la proteína el MHC clase 1 y presentación de CD8 entonces hasta el momento son son los únicos mecanismos que conozco que se asocian o que se sabe de cómo puede el virus del papiloma humano inhibir a las moléculas de MHC clase 1 y clase 2 perfecto pues son las las bueno fue la última pregunta pues quiero agradecerte a nombre de la CDIF pues por habernos permitido esta ponencia fue para nosotros es un placer estar contigo maestro y vamos a hacer llegar la constancia y pues muchísimas gracias por todo les recuerdo a los asistentes de la ponencia y de la CDIF cuando lo vuelvan a ver que en nuestro próximo seminario será el 29 de enero a las 3 pm pues muchas muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos estuvieron viendo y de verdad espero que les que les haya quedado claro si no de verdad pueden contactarme por algún comentario o alguna duda y de verdad todas sus opiniones serán bien recibidas y felicidades a ustedes por la labor que hacen de poder seguir este ayudando a la difusión de esta área de que es la inmunología muchísimas gracias a ti pues buenas noches y que tengan muy bonita noche hasta luego buenas noches hasta luego que estén muy bien hasta luego ya